Vamos a hablar a continuación de tenis, gente del espectáculo, gente también del deporte, gente de la política también, tuvieron oportunidad de compartir la ciudad deportiva Iván Zamorano. Se realizó una nueva edición de la Copa Celebridades que tuvo por supuesto buen espíritu deportivo y por qué no decirlo, algo también de sentido del humor. Vamos con la siguiente nota de Mariana Zambrano. En su quinta versión se desarrolló la Copa Celebridades, torneo en el que participaron amistosamente tenistas profesionales, políticos y figuras del medio artístico. El partido de exhibición que abrió el evento contó con la participación nada menos que del expresidente Sebastián Piñera, quien hizo dupla con Nicolás Mazú. Se midieron ante el exministro del Interior, Jorge Burgos, y uno de los jugadores más destacados del tenis chileno, Jaime Pinto. Bueno, estoy contento, empezamos un año atrás con este centro deportivo que se llama Mazú Tenis. La verdad que estoy muy contento, a mí me motiva mucho traspasar mi experiencia, estar acá y tenemos un gran equipo de trabajo y bueno, contento de que la gente nos haya acompañado. Entretenido, yo juego todos los sábados tenis en la mañana, así que cambiar el lugar y los partners con que juego por venir a jugar un partido tan entretenido. Me tocó de partner el número uno del mundo, senior en materia doble, Jaime Pinto, así que tuve bien poco que hacer. Por primera vez la Copa Celebridades se efectuó en la ciudad deportiva Iván Zamorano. La organización espera continuar realizando el campeonato y conservando el buen ambiente. Como viste, hay una convocatoria muy buena de toda la gente de la televisión, del mundo político, de otras disciplinas deportivas. Es un torneo bastante ameno, bien entretenido, aquí no es una cosa de competir, es una cosa de juntarse, de pasarlo bien. Como en otras ocasiones, Jaime Pinto estuvo presente en la Copa Celebridades. Para él es una gran oportunidad para compartir con jugadores amateros. Muy bien, muy lindo, son iniciativas muy buenas. Que acogen a muchos jugadores en un reencuentro de muchos jugadores que uno no ve hace por mucho tiempo y es muy lindo. Eso ha sido una buena iniciativa del Nico. En dobles varones se titularon campeones de esta edición Felipe Larraín y Roberto Sadón. En Damas celebró la deportista Josefa Fernández, quien hizo dupla con la periodista y extenista Verónica Bianchi. Bien, o sea, es primera vez que vengo, en verdad no venía a jugar y me sentí muy bien, una buena partner y todas las competidoras fueron buenas. Bueno, es raro porque nos agarró una raqueta hace dos años, así que yo soy periodista, estoy enfocada en mi trabajo, pero no, bien, entretenido. Me gustó la invitación y la aproveché, vine, conocí hoy a la Josefa, tuvimos feeling creo en la cancha y así que llegamos a la final y ganamos. Así fue la Copa Celebridades, un gran campeonato donde se dieron cita a destacadas figuras del tenis, de la política y del espectáculo nacional, quienes mantuvieron su espíritu deportivo durante toda la jornada.